¿Te gustan las verduras? No. ¿Te gustan las arvejas? No. ¿Y las nuggets? ¿Te gustan? Esas sí, me encantan. Yo ya entro. ¿Puedo comer? Sí. ¿Cómo están? Mucho más ricas que las de siempre. Nuevo producto Etoya. Nuguetas veganas 100% naturales. Sin transgénicos, sin conservantes y aprobadas por los que siempre dicen la verdad. ¿Me las podés poner en un tupper?